de la matrícula de uñas. Bueno, y continuamos con el programa y ahora le tengo una excelente noticia. El 6 de este mes se estará haciendo la matrícula, el 6 de julio se estará haciendo la matrícula de uñas, sí, para técnicas y para diseños. Usted escoge el curso que más le gusta. Hay muchas personas que están esperando esta noticia para poder matricularse. Entonces, a partir del 6 de julio usted va a matricularse hasta el 20 porque el día 23 ya se inician las clases. Así que para que usted tenga tiempo, chance, se organice y vaya a la sede. A partir del 6 de julio usted se puede matricular en curso de técnicas de uñas o diseño de uñas. Y ahorita continuamos con más de nuestro programa. Está con nosotros Mayra, nuestra profesora de tarjetas, con una belleza de trabajos como siempre delicados y muy bien acabados. Que eso es fundamental en todos los trabajos manuales para que se dé ese profesionalismo en la técnica y en la destreza de la persona que lo aplica. Así que entonces pongamos atención a Mayra que le trae esta idea. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes amigos y amigas de Mujeres del 2000 una semana más que iniciamos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad. El día de hoy vamos a realizar una cajita que al mismo tiempo nos sirve como una tarjetita. Muy bien. Lo que vamos a utilizar es cartulina unicolor para la base de lo que es nuestra cajita y nuestra tarjeta. Vamos a ocupar tres piecitas. La primer piecita va a ser la que va a ser la base de la tarjeta cajita. Esta piecita va a medir 10 pulgadas y un octavo de largo por 4 pulgadas y 5 octavos de ancho. Repito nuevamente 10 pulgadas y un octavo de largo por 4 y 5 octavos de ancho. La segunda pieza va a ser la tapa de nuestra cajita. Esta pieza mide 5 y medio pulgadas de largo por 4 y medio pulgadas de ancho y la parte que va a servir de nuestra cajita es un cuadrado que mide 6 y media pulgadas por 6 y media pulgadas. Esas son las tres piecitas que vamos a necesitar y aparte ya lo que vamos a necesitar sería cinta para amarrar nuestra cajita y lo que vamos a ocupar de decoración. Muy bien, vamos a proceder a marcar con nuestra tabla de Marta. Vamos a utilizarla acá para proceder a hacer la base de nuestra tarjeta cajita. Muy bien, por el lado que mide 10 pulgadas y un octavo voy a tomar la pieza y la voy a medir a 4 pulgadas y 3 octavos. Esa va a ser la primer marca. La segunda marca va a ser a 5 pulgadas y 3 cuartos. Esas son las únicas dos marcas que yo voy a realizar a la primera parte de nuestra tarjeta. Vuelvo a repetir, 4 pulgadas y 3 cuartos y 5 pulgadas y 3 cuartos. Muy bien, voy a retirar esta pieza de acá y voy a marcar también la parte de nuestra tapita. La parte de nuestra tapita vamos a marcarla solamente una vez a una pulgada y un cuarto. Eso es todo. Y para realizar la cajita vamos a marcar a una pulgada y un cuarto en los cuatro lados. Como ya lo hemos hecho antes cuando hemos realizado cajitas marcamos la misma medida a los cuatro lados girando nuestro papel. Una pulgada y un cuarto. Esto lo hacemos así para que todos los lados nos queden idénticos. Muy bien, voy a retirar mi tabla y lo que voy a hacer es marcar muy bien cada doblez que he marcado con la tabla alineando bien. Esta es la parte de la base de la caja y la tarjeta. Aquí marcamos del centro a los extremos. Esa es la primer parte. Ahora voy a doblar la parte de nuestra tapa de nuestra caja. Ok, aquí ya la tenemos aquí y vamos a proceder a armar la cajita. Venimos, vamos a marcar todos las marcas que hemos realizado tomando en cuenta del centro hacia los extremos. ¿Por qué? Porque a veces se nos mueve el papel y entonces ya no nos queda tan alineado como deseamos. Para armar nuestra cajita vamos a proceder a cortar para realizar unas pequeñas pestañitas y así pegar nuestra caja. De esta forma. Estas pestañitas vamos a hacerlas tanto en la parte superior y en la parte inferior para venir esta parte de la pestaña, pegarla aquí con nuestra goma especial o con el silicón. De esta forma. Yo aquí ya traigo más adelantada nuestra parte de la cajita. Aquí pueden verla. Ya aquí he pegado los cuatro lados y lo que he hecho es agregarle una parte de decoración para que nos queden los lados de nuestra caja. He agregado decoración en tres lados. En un lado no, porque es el lado donde voy a pegar la tapa de mi cajita. Muy bien, vamos a comenzar a decorar. Ya teniendo nuestras tres piezas, yo he traído ya la decoración un poco avanzada porque lo que me interesa es que ustedes aprendan cómo armamos la tarjeta y la caja. ¿Cómo es la decoración? La decoración es simple. Vamos a tomar nuestros cuadros y vamos a quitarle un octavo o un cuarto de pulgada y esa va a ser la medida de nuestras decoraciones. Voy a primeramente a pegar la decoración de mi tapa. Ahí pueden estar viendo en sus pantallas los proyectos que tenemos, variados, que algunos ya hemos ido presentando en el transcurso de los programas, otros vienen a futuro, donde ustedes pueden ver tarjetas, cajitas, bolsitas, todas esas bellezas que podemos crear con papel. Son tantas las opciones que podemos crear, no solamente limitarnos a tarjetas, sino es echar a andar nuestra creatividad para salir. Muy bien, aquí yo ya estoy pegando en la parte interna de mi tarjeta. Primero la pego antes para que no me estorbe al momento de pegar todo. Esta parte es importante. Aquí pegamos la cinta en la parte de al frente de mi caja. Pego la decoración. Aquí un poquito rapidito para que ustedes puedan ver la terminación. Para que me esconda la cinta que amarra la cajita, ¿verdad? Y ya esta parte de acá es donde pegamos la tapa de nuestra caja. Esta parte es donde yo agrego el silicón. Aplico esta partecita que me quede centradito. Vean acá. Que quede centrado. Ahí ya lo he centrado. Y esta partecita de acá es la que vamos a pegarle a nuestra base de la tarjeta. Voy a pegar aquí también la otra parte de la cinta para que no se vea. La idea es que no se vea la cinta donde viene pegada. Pegamos acá. Y esta parte la voy a alinear con la marca que hice en la tarjeta base. Muy bien. Este es un pequeño tag que tenemos acá. Y así de esta forma está nuestra cajita, nuestra tapa, la parte donde ponemos nuestra leyenda. Y cerramos. Y ya tenemos una cajita muy personalizada, con detalles muy bellos, donde podemos dar ese detallito especial y al mismo tiempo poner nuestros mejores deseos para esa persona. Este es nuestro proyecto. Espero que les haya gustado este proyecto. Puedan practicarlo en sus casitas y pongan esa creatividad a trabajar. Muy buenas tardes y que Dios les bendiga. Te lo has notado y te quiero más de lo que hoy puedo decir. Y yo... ¡Gracias!